de la vacuna para COVID-19. Hablamos ahora del coronavirus. Por condiciones en la cadena de refrigeración, el Valle de Aburrá será priorizado con las primeras dosis de la vacuna para COVID-19. El departamento está listo para iniciar con este proceso. Daniel Palacio, buenas tardes. Adelante, escuchamos la información. Luis Horacio, televidentes, muy buenas tardes. El departamento de Antioquia hacía lista en toda la logística para una vez lleguen las vacunas desde el gobierno nacional iniciar todo el plan de vacunación en los diferentes municipios del departamento. Saludamos a esta hora al gerente COVID de Antioquia, Leopoldo Giraldo, gerente, muy buenas tardes y cuéntenos cómo será esa articulación con las EPS, con las IPS y los roles que asumirán cada uno de ellos para realizar esta vacunación lo más pronto posible. Muy buenas tardes a los televidentes. Tenemos el anuncio del gobierno nacional de que ya tenemos vacuna el 20 de febrero. Antioquia ha ido estructurando el plan de vacunación para nuestro departamento. En ese plan hemos venido trabajando con los diferentes aseguradores, con las IPS, con los alcaldes municipales, con los secretarios de salud de cada uno de los municipios donde hemos planteado las responsabilidades comunes que tenemos, que de la sumatoria de esas acciones vamos a sacar adelante el plan. Ya las aseguradoras como los que definen al fin del día esa base de datos en coordinación con el gobierno nacional, ya tienen bases de datos, ya están mirando con las IPS vacunadoras donde se van a poner esas respectivas dosis, pero recordemos que el gobierno nos ha dicho, como inicialmente trabajamos con la vacuna de Pfizer, la primera que va a llegar posiblemente sea para las grandes ciudades, Medellín, área metropolitana, es como el punto central hoy que nos garantiza esa logística. En esa logística tenemos todo lo que tiene que ver con recursos humanos, con cadena de frío, con suministros adicionales, con garantizar los espacios de vacunación en las diferentes IPS, con que cada IPS pueda cumplir los estándares de habilitación. Entonces venimos trabajando en el tema para que el día que tengamos la vacuna estemos en las condiciones necesarias, acordes, para poder cumplir con las metas de vacunación. Muy bien, gerente, muchísimas gracias. Pues precisamente la invitación es, como se ha reiterado en varias oportunidades, es a mantener actualizada su base de datos, su información con su respectiva EPS. 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 Gracias.